¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y pues una mega disculpa. ¿Qué creen? Que he estado llena de trabajo con el preescolar, ya doy clases ahora en la universidad y pues me llené un poquito de trabajo, pero pues el día de hoy vengo para contarles este bonito cuento que se llama Perdón. Vamos a ponerle muchísima atención. Perdón. Cuando sin querer rompo el juguete de un amigo, le pido perdón. Y aquí está, pidiéndole perdón porque rompió su juguete. Es bueno decir perdón si lastimé a alguien, aunque haya sido un accidente. Nunca es malo pedir perdón. Cuando nos equivocamos, sí hay que reconocerlo y hacer esta pequeña disculpa. Si un amigo me invita a su cumpleaños y no puedo ir, le digo perdón. Aquí está, pues no va a poder asistir por X razón y le pide perdón a su amigo. Si harí los sentimientos de un amigo, le pido perdón. Aquí él está abrazando a su amigo y pidiéndole perdón porque a lo mejor lo hizo sentir mal. Y pues lo vio triste y que dijo, yo creo que la regué. Deja pedirle perdón por las palabras hirientes que le dije. A decir perdón demuestro que soy un ser comprensivo y amable y a la otra persona se sentirá un poco mejor. Como les vuelvo a decir, nunca es malo pedir perdón a nuestros seres queridos. Y color incolorado, este pequeño cuento se ha acabado. Perdón, bueno, pues en este cuento, ¿qué nos enseña? Que no es malo pedir perdón. Que si rompemos algo por accidente, lo pedimos perdón. Que si lastimamos a alguien con nuestras palabras, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Porque a veces nosotros con nuestro coraje y todo decimos cosas que podemos lastimar a alguien más. Y no sabemos qué pasa por dentro de esa persona. Y hay que pedirle perdón. Si no vamos a asistir a algún lado, es muy bueno avisarles y decirle, oye amigo, perdóname. Este, no voy a poder asistir porque tengo que salir de emergencia. Y pues así, y nuestros amigos la entenderán. Que en vez de quedarnos callados y decir, pues a ver, ¿qué pasa? Hay que recordar que todos, todos sentimos. Todos tenemos esos sentimientos. Que tarda en tener una posición. Alguien nos puede lastimar y todo, pero siempre va a haber una palabra. Que nos puede hacer sentir bien. Y pues llegar a una solución, al perdón. Y pues, lo vuelvo a decir, el perdón nunca va a ser malo. Bueno, pues nos vemos en nuestro siguiente video con otra nueva historia. Este, o una actividad. Esténse muy pendientes. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.